Música Hemos estado haciendo una serie de micros desde la biblioteca D. No hemos podido ir a la biblioteca de Jorge Valero, pero nos ha traído parte de su biblioteca para un programa que hemos grabado para la librería mediática. Nos ha contado con detalle los libros que está leyendo y que están en su biblioteca. Hoy los comentamos para ustedes en esta serie especial de micros para la librería mediática. El Verbo de Los Ángeles, esta edición bilingüe, es orgullo de Jorge Valero, que escribe cosas hermosas como esta sorpresa, sonrisa, mirada profunda, ternura que se inscribe en una interrogante, palabra, poema, soy el poeta. Qué bello, hermosos los versos cuando se encuentran con uno así al abrir los parrucos. Esto siempre dice que uno debe acercarse a los poemarios, no solamente en la celebración de la palabra, sino también como especie de oráculo, ¿verdad? Es hermoso. Soy poeta y se debe sentir muy poeta cuando lo llaman siempre al Festival de Poesía y comparte con los compañeros poetas también allí. Yo recomiendo a los jóvenes leer la obra de, por ejemplo, Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais. Y hay un prólogo que es una maravilla, es una obra de arte de Anatole Franz. Recomiendo también a la Divina Comedia de Dante el prólogo que le hace José Luis Borges. En la Divina Comedia se han publicado miles de ejemplares. Pero yo recomendaría la Divina Comedia, prólogada por Jorge Luis Borges. Recomendaría, precisamente, el libro de Paul Berlain, el prólogo lo tengo aquí. Ese prólogo es extraordinario. Se lo recomendé en estos días a poetas amigos míos y se los voy a sacar copias, porque este libro estuve tratando de buscarlo para regalarlo, pero no lo conseguí en España. Voy a sacarle la fotocopia a este prólogo para que lo lean aquellos que quieran entender y comprender a cabalidad la influencia que tuvo Rubén Darío, que tuvo el simbolismo y Berlain, y la generación del 98, y los poetas españoles de su tiempo. Bueno, el prólogo que hace el propio Quijote, que hace Cervantes a su propia obra. El prólogo que le hacen a los hermanos Caramazov, el propio Dostoyevsky. Es decir, que son obras que yo... Son prólogos memorables. Son prólogos memorables que hay que leer, de modo que yo invito a los jóvenes y a los no tan jóvenes a leer el libro, el texto y a leer el prólogo también. Quiero, si tú me lo permites, que hablemos de los libros que estoy leyendo, pero te dejo a ti. No, a ver. ¿Ha traído acá? Algunos, ¿no? Algunos. Eloisa y Abelardo, de Rajin Pernod. Cartas de la monja portuguesa, de Mariana Alcofora. Este libro tenía, sí, lo buscando, ahora lo veo. Platón, en búsqueda de la sabiduría secreta, de Giovanni Reale. La historia de Tristán e Isolda, de Joseph Bedié. Y sigue el tema, Cartas de Abelardo y Eloisa. Tiene unas lecturas hermosas. Yo creo que la lectura es un camino para la felicidad. Es decir, que cuando la lectura se convierte en un componente de la vida, ya no es una especie de ejercicio y sacrificio, sino que es un placer y una dádiva que Dios nos ofrece. Creo que hemos encontrado realmente el camino de la verdad y del entendimiento. Entonces, bueno, recomiendo ver ley. Lo que estoy leyendo en este momento está con este prólogo que ya dije de Luis Guarnier. Le voy a sacar copia para regalar. Voy a hacer unos poetas, amigos míos, y a ti te lo voy a mandar. Y a mí también. Y de estos, elija. Este libro, bueno, por cierto, este libro de Regime Pernod, acabase de salir Eloisa y Abelardo, pero es muy interesante porque la lectura de este libro no solamente es esta gran pasión entre estos dos seres maravillosos, sino que es una reconstrucción de la vida cultural de París de 1120. Es decir, y aquí se comprende como el papel que jugaron los poetas para que hoy a París se le conozca como la ciudad de las luces. Es muy interesante porque él reconoció la educación de su tiempo. Es un libro maravilloso, lo estoy... Voy casi por la mitad, te lo reconozco. Bueno, esta Marina de Alcanforado, es una monja portuguesa, 1500, 1600, en tiempos en que Portugal estaba bajo el dominio francés. Entonces, o que Portugal luchaba por la independencia de España y los ejércitos franceses apoyaban la independencia de Portugal. Entonces, un príncipe francés fue enviado a un caserío donde estaba un monasterio y entonces se enamoró de esta monja. Pero es un libro realmente maravilloso, todas las cartas que ella le envía. Es un amor incomprendido, pero es maravilloso. Este libro lo recomiendo. Y esa editorial acantilada es una belleza. Pues este libro de Platón, esto es una de las cosas ahora más interesantes que he leído en los últimos tiempos. Se llama Platón. Es de Giovanni Rial. Este es... Los que han estudiado Platón, sobre todo las obras como La República, siempre habían dicho, esta es la historia tradicional, que Platón había expulsado de la República a los poetas. Pero este libro se encarga de explicar que expulsa a los poetas como se le entendía en tiempos de Platón. Es decir, que eran algo así como... El conocimiento se transmitía por vía de la oralidad. Y el conocimiento es el conocimiento global de todas las cosas. Entonces, lo que estaba cuestionando era el formato de la educación. Y por eso es que La República, a pesar de que mucha gente cree que La República está ocupada a estudiar los asuntos del Estado, no La República, y eso lo dijo Juan Jacobo Rousseau. Dijo que La República era una obra maravillosa de la educación. Es decir, hay que leer a Platón. Y este libro lo hace Giovanni Reale, que es de la llamada escuela de Milán. Hay dos grandes escuelas que han estudiado Platón y están tratando de reinterpretarlo. Es la llamada escuela de Turingia, una escuela... Por cierto, Turingia fue donde murió Holderlin, una pequeña ciudad alemana. Y ahí es una gran universidad. Se congregan muchos sabios. Ahí hay una llamada escuela de Turingia que está estudiando, claro, con base de textos originales de Platón. Y una escuela más moderna que es la escuela milanesa, de la cual se forman aparte este gran sabio Giovanni Reale. Lo recomiendo. Se lo voy a regalar también a algunos amigos, aunque es un poquito caro, pero... Pero vale la pena. ¿Y estos? A ver. Bueno, este libro de Joseph Bedier, La historia de Tristán e Isolda, tiene lugar, esto es de la mitología irlandesa, es muy hermosa la historia, porque había un rey irlandés que estaba soltero y sus súbditos querían que se casara. Entonces, en una ocasión, una paloma sobrevolaba los techos del palacio y soltó de su pico un cabello dorado. Entonces, él dijo, bueno, yo me casaré con la que porta este... Está como la cenicienta, pero no es el zapatico de cristal en el cabello dorado. Entonces, empieza la historia de buscar, digamos, esa mujer de ese cabello y en ese camino, bueno, se pasa por los mares, se encuentra con fantasmas, con monstruos. Es una cosa, es una historia verdaderamente maravillosa, ¿no? Voy por aquí, voy por la mitad también de este libro. Te lees muchos libros a la vez, que es como debe ser un lector. Bueno, y aquí están las cartas de Abelardo. Y Eloisa. Y Eloisa. Esto se trata de un monje en París, está hablando de 1500 aproximadamente, un sacerdote que terminó siendo un gran sabio, se le consideraba el Aristóteles de Francia y a propósito de su doctorado, de su hermosísima capacidad y su erudición, muchos estudiantes del mundo, sí, del mundo de su tiempo, iban a París a estudiar, a seguir las lecciones de él. Y él fue derrotando, porque antes los intelectuales competían como si fueran competencias bélicas. La historia es un poco triste, porque al final el tío se venga de Abelardo y le amputan el órgano sexual. Pero entonces las cartas se refieren a ese amor idílico, ellos separados, pero esto es una cosa realmente maravillosa, ¿no? Lo recomiendo sinceramente este libro, ¿no? Desde la biblioteca de Jorge Valera. Estoy muy orgulloso de que existe este programa en Venezuela de Televisión, tu programa. Gracias, embajador, orgulloso nosotros de tener invitados de lujo como el embajador Jorge Valera. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!